Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este avance informativo, informe de último momento Se registra la muerte de una persona, esto en la colonia Primero de Mayo En Villanueva Cortés, mucha atención a este informe de último momento Una persona muerta se ha encontrado en este sector Ya las autoridades de la Dirección Policial de Investigación Criminal Se encuentran en el lugar Una persona que está semi enterrada Según la información que nos llega desde este sector del país Ya estaremos con nuestros compañeros para brindar mayores detalles Y dar a conocer de quién podría tratarse la identidad De esta persona que ha sido encontrada muerta en estos momentos Allá en la colonia Primero de Mayo Precisamente en Villanueva Departamento de Cortés Con estas noticias de último momento Pendientes de la información que se genera Desde este sector del territorio hondureño Último momento Bueno, pero hoy es el 274 aniversario de hallazgo de Nuestra Señora de Suya